Bien, buenos días alumnos del San Juan Pozo. El día de hoy continuamos con nuestra clase virtual del curso de matemáticas. En esta oportunidad estaremos hablando de potenciación de fracciones. Y ahí tenemos la definición de lo que es la potenciación de fracciones que dice, es el resultado obtenido al multiplicar una fracción llamada base, cierta cantidad de veces. Esta cantidad es el exponente, es decir, las veces que se va a multiplicar a la base está determinado por el exponente. Algebraicamente hablando, aquí tenemos una potencia, una fracción, a sobre b, que está elevado a un exponente n. Por lo tanto, esta base, que es una fracción, se va a multiplicar n veces, n veces. ¿Por qué n veces? Porque se multiplica dependiendo del número que tenga el exponente. Por lo que es lo mismo. Este exponente que está acá afuera va a ser exponente del numerador y exponente del denominador. Esa es otra manera de resolverlo, ¿ok? Acá tengo un ejemplo numérico que me dice un medio elevado al cubo. Eso lo que me quiere decir es que tengo que multiplicar tres veces un medio, según la definición. Según como yo les estoy explicando a ustedes, yo diría uno elevado a la tres, dos elevado a la tres. Es decir, el exponente que está afuera pasa a ser exponente tanto del numerador como del denominador. Y lo puedo expresar de esta manera, uno al cubo entre dos al cubo. La solución va a seguir siendo la misma, te va a dar un octavo como resultado. Esa no es la única propiedad que ustedes tienen en la potenciación de fracciones. Hay varias propiedades. Aquí tenemos la potencia de un producto. ¿En qué se convierte la potencia de un producto? Se convierte en la potencia de los factores. ¿Cómo es esto? Fíjate. Cuando tú tienes la fracción A, A va entre B, multiplicado por C entre D, resulta ser que la primera fracción es un factor y la segunda fracción es el otro factor. Recuerda que como estamos hablando de multiplicación, hablamos de factores. ¿Qué voy a hacer entonces ahora con el exponente? Este exponente que está afuera se convierte en el exponente de la primera fracción, pero también va a ser exponente de la segunda fracción. Como yo las fracciones te estoy diciendo que son los factores, por eso te digo que la potencia de un producto se convierte en la potencia de los factores. Veamos un ejemplo. Ahí tengo un medio multiplicado por tres cuartos, todo elevado al cuadrado. ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, mira, puedo colocar un medio al cuadrado multiplicado por tres cuartos al cuadrado. Es decir, que he convertido la potencia de producto en la potencia de los factores. Y ahora tengo que resolver. ¿Cómo resuelvo? Bueno, un medio elevado al cuadrado es que yo diga uno elevado al cuadrado sigue siendo uno, dos elevado al cuadrado ahora es cuatro. Voy con la segunda fracción donde digo tres elevado al cuadrado es nueve, cuatro elevado al cuadrado es dieciséis. Por último, lo único que tengo que resolver acá es mi multiplicación de fracciones. Porque ahí tengo una multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones la resuelvo entonces de forma lineal y me quedaría nueve sesenta y cuatro años. Esta es la primera propiedad, potencia de un producto. No es la única. Aquí tengo otra, potencia de un cociente. El procedimiento básicamente es el mismo. Si es potencia de un cociente, se convierte en la potencia del dividendo entre la potencia del divisor. Vuelvo a separar las potencias de lo que estoy haciendo aquí. Veamos un ejemplo numérico. Dos quintos entre cuatro tercios, todo elevado al cuadrado. ¿Qué va a suceder acá? Que me va a quedar dos quintos elevado al cuadrado entre cuatro tercios elevado al cuadrado. Si resuelvo la potencia, en el primer caso sería dos elevado al cuadrado me da cuatro, cinco elevado al cuadrado me da veinticinco. En la segunda potencia tengo cuatro elevado al cuadrado que es dieciséis y tres elevado al cuadrado que es nueve. Y allí entonces resuelvo mi división de fracciones. Pero recordemos que si podemos simplificar, primero simplifiquemos y después resolvemos. Es lo más recomendable. Acá lo están resolviendo, aplicando e invirtiendo la segunda fracción. ¿Se dan cuenta, no? Si invierto la segunda fracción yo puedo decir que puedo simplificar cuarta parte de 4, 1, cuarta parte de 16, 4, ¿no? Al menos puedo hacer esa simplificación y me estaría quedando nueve sobre cien. Ok, nueve sobre cien. Esa es una fracción decimal lo que me está quedando allí. Entonces hasta el momento llevamos dos propiedades. Propiedad número uno, potencia de un producto. Propiedad número dos, potencia de un cociente. La propiedad número tres me dice potencia de potencia. En este caso, yo tengo dos exponentes. ¿Qué debo de hacer? Multiplicarlos. Eso es lo que hago en la potencia de potencia. Se multiplican los exponentes para obtener un solo exponente. Ejemplo de ello. Acá tenemos un medio elevado al cuadrado, todo elevado al cubo. ¿Cómo voy a resolver? Bueno, voy a multiplicar los exponentes. Eso es lo que tengo que hacer. Y multiplico dos por tres es seis. Es decir que me va a quedar un tercio elevado a la sexta. Luego de allí, sencillamente aplico la definición de la potencia. En ese caso digo uno elevado a la seis, tres elevado a la seis. Y ahora lo único que tengo que hacer es terminar de resolver mis potencias. Allí me queda uno setecientos veintinueve avos. Un setecientos veintinueve avos. Entonces fíjense, hemos visto hasta el momento tres propiedades. Potencia de un producto, potencia de un cociente, potencia de una potencia. Y ahora vamos a tener potencia de una raíz. Cuidado con estos ejercicios, con la potencia de una raíz. Porque, ¿qué sucede? Que yo la raíz la puedo convertir en una potencia de exponente fraccionario. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí precisamente tengo la representación. Fíjense, tengo la raíz de índice N. De la fracción A sobre B. Todo elevado a la N. ¿Qué va a suceder acá? Como esto está en raíz, yo lo puedo convertir en una potencia. O sea, quito la raíz y la voy a convertir en potencia. El exponente que tengo acá se va a convertir en el numerador. Y el índice de la raíz se va a convertir en el denominador. Siempre debemos de recordar eso. Por ejemplo, voy a hacer uno pequeñito por acá. Supónganse que yo tengo la raíz cuadrada de cuatro tercios. Todo elevado a la 1. ¿Qué va a pasar acá? Ok. Esto me va a quedar ahora. Voy a convertir esta raíz en una potencia fraccionaria como aparece ahí en la diapositiva. ¿Qué hago entonces? Mira, te va a quedar como cuatro tercios. Dijimos que el exponente se convertía en el numerador. Y el índice de la raíz, como es una raíz cuadrada, ya sé que el índice es 2. El índice de la raíz pasaría a ser el denominador. O sea, que me queda cuatro tercios elevado a la 1. Bien, veamos un ejemplo que tengamos acá. Ahí tenemos raíz cuadrada de tres quintos elevado a la 4. ¿Cómo se va, cómo me va a transformar esto a una potencia de raíz? Bueno, irá sencillo. Allí lo tienes. Estamos convirtiendo esto que está acá, esto que está acá, que no aparece en este momento aquí. Hicieron esto. Hicieron esto. Colocaron tres quintos. Colocaron como numerador el 4. Y como denominador el índice de la raíz, que es 2. Ahora, ¿cuánto es 4 entre 2? 4 entre 2 es 2. Es decir, que me está quedando 3 quintos al cuadrado. Y aquí aplico la propiedad que ya conozco. Sería 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. Es decir, de aquí viene este paso. Y aquí 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado es 25. Siguiente propiedad, potencia de un exponente negativo. Ojo, llevamos cinco propiedades, ¿no? Potencia de un producto, potencia de un cociente, potencia de potencia, potencia de una raíz. Y ahora vamos con potencia de un exponente negativo. Y esto tiene una resolución bastante interesante. Cuando usted tiene un exponente negativo, la base se va a convertir en una fracción. Sin embargo, si ya la base es una fracción, usted lo único que tiene que hacer es invertir los valores. Eso es todo. Invierto valores. Nada más. Veamos un ejemplo acá. Aquí la base no es fracción. Es un número entero cualquiera. ¿Ok? Lo debo de convertir entonces en una fracción. Es decir, esa X que aparece en la pantalla va a pasar a ser el denominador. Y voy a colocar un 1 como numerador. De esa manera ahora, el exponente que era negativo 2, lo voy a escribir como positivo 2. Ok, acá está lo que les quería explicar. Mírenlo acá. Cuando la base es una fracción y el exponente es negativo, miren lo que sucede. La B, que era el denominador, pasa a ser el numerador. Y la A, que es el numerador, pasa a ser el denominador. Por lo tanto, ahora el exponente lo coloco positivo. Eso es lo que quería que ustedes observaran acá. Ejemplo, ahí tengo 2 tercios elevado a la negativo 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a invertir la fracción. Es decir, el 3 va a pasar arriba y el 2 abajo. Y por lo tanto, ahora me queda elevado al cuadrado. Es decir, ya le quité el negativo al 2. Porque lo que hago es invertir la fracción. Eso es todo lo que tengo que hacer en este tipo de casos. Y allí aplico la propiedad. Digo 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Entonces, estas eran las propiedades que yo quería que piésemos el día de hoy. Ahora sí, podemos pasar a resolver los ejercicios del libro de actividades de la página 103. Y eso lo haremos en el siguiente.